Esta semana, en Junín, fuimos parte de una nueva edición de la Carrera de la Amistad, junto a la Agrupación Atlética Los Flamencos. Comenzó la colonia de verano en el Complejo San Martín, en la que participan más de 300 adultos mayores. Finalizamos la demarcación del camino al Parque Natural Laguna de Gómez. Llevamos a cabo la última capacitación del año en buenas prácticas de manipulación de alimentos. Miles de turistas y vecinos de Junín disfrutaron de la laguna. Conoce más en junin.gov.ar Juntos lo estamos haciendo. Gobierno de Junín